Esaú menospreció la primogenitura y Jacob la peleó, dijo no, 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 no voy a asumir que hay algo que me pertenece, yo voy a ser intencional en agarrar mi bendición. Y dice la Biblia entonces que Jacob obtuvo la bendición de la primogenitura de su padre, pero a él no le bastó esto, su hermano Esaú se enojó tanto que lo persiguió para matarlo y él huyó y en la huida, en ese momento tan difícil, un ángel del cielo bajó. Y ese ángel del cielo tenía una bendición que Jacob no iba a dejar ir y quiero que leas conmigo, dice Génesis 32, 24, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Hay otra versión que dice un ángel del cielo peleó, luchó con él hasta el amanecer y cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, le tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó. Mientras luchaban, entonces el hombre del cielo o ángel le dijo suéltame que ya está por amanecer y él le dijo no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el ángel, me llamo Jacob, entonces el ángel le dijo no, ya no te llamarás más Jacob, desde ahora serás Israel y de ahí surge el pueblo de Israel porque peleaste con Dios y con los hombres y has vencido. No te soltaré hasta que me bendigas. ¿De quién te tienes que agarrar hoy para que te bendiga? Obviamente de Dios en el cielo, pero también aquí en la tierra hay alguien de quien no te puede soltar que te puede bendecir. Quiero saber quiénes de ustedes tienen a uno de sus padres vivos o a los dos vivos levanten su mano. Muy bien, no te vas a soltar de ellos, vas a sacarles la bendición. Pastor, ellos no creen en Dios, no importa. Tú vas a ir donde ellos y yo lo hago con mi mamá, lo hacía cuando mi papá estaba con vida. Antes de irme de viaje siempre lo llamaba y le decía papá, lo hago con mi mamá ahora, mamá bendíceme. Y siempre me bendicen, te bendigo hijo, sácale la bendición a tus padres. Nosotros como tus líderes y pastores tenemos una bendición del cielo para entregártela. Sácanos la bendición. Sé intencional, no sólo en entregar lo que Dios te ha dado, pero también de pegártelo a aquellas personas que tienen algo. Son pastores, son líderes, son mentores en tu vida, tus padres. No te sueltes y no te sueltes hasta que la bendición sea una realidad. No te sueltes de tu casa espiritual hasta que la bendición sea una realidad. Enséñale a tus hijos a agarrarse de quien lo puede bendecir. Porque al fin de cuentas las cosas en este mundo se van a poner peor. No podemos ignorarlo. Pero para los que somos hijos de Dios se van a poner las cosas mucho mejor. La desgracia de este mundo se convertirá en la oportunidad de los hijos de Dios. ¿Cuántos reciben la bendición? Vas a ser intencional en entregar la bendición y recibir la bendición. En el nombre de Jesús vamos a estar de pie. Vamos ahora, te pido que no salgas. Vas a recibir algo hoy muy poderoso. Hay algunos de ustedes que no tienen quien los bendiga o no tienen a quien bendecir. Y hoy te sientes en el aire. Aunque humanamente y aparentemente no tengas quien te bendiga o a quien bendecir. Dios es tu fuente de bendición. Y terrenalmente Dios nos ha puesto a la familia de Dios, a la iglesia de Dios. Para ser un instrumento de bendición. Y eso de que no tienes a quien bendecir, creo que es algo de lo cual tienes que superar y salir. Porque si tienes a quien bendecir. Tienes amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Y si en ti hay bendición la puedes entregar. Levanta tus manos al cielo. Como tu pastor te voy a bendecir. Y voy a declarar lo que la Biblia dice. No como un deseo mío, pero como una promesa de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que la bendición plena de Dios. Que está en ti por tu fe en Jesús. Se activa de una manera práctica. Vas a superar el dolor. Vas a superar las heridas del corazón. Vas a superar la enfermedad. Vas a superar la escasez. Vas a superar también la desconexión con tus hijos. Si el corazón de tus hijos está lejos de ti. Verás el milagro de que sus corazones se acercarán a ti. Y al cielo nuevamente. Yo creo en el nombre de Jesús. Que la bendición de Dios. Que es real para ti. Te abre el camino. La bendición de Dios. Hace que el enemigo no te pueda tocar. Ni a ti ni a tus hijos. Y yo declaro en el nombre de Jesús. Que hoy la sabiduría. Para ser un instrumento de bendición. Para los que te rodean se activan en ti. Tus hijos recibirán esa bendición. Tus hijos van a agradecerle a Dios. De que tú eres su padre. De que tú eres su madre. Porque tu ejemplo de vida y de amor. Hace la diferencia. Yo declaro que hoy se termina. Esa etapa de vergüenza en tu vida. Yo declaro que hoy se termina. Esa etapa de dolor en tu vida. Y hoy con la nariz parada. Como lo decía. Y con la frente en alto. Vas a comenzar a caminar en esta nueva etapa. Como lo que eres. Un bendecido de Dios. Un bendecido de Dios. Una bendecida de Dios. Eres especial. Sobre ti hay una marca. Y esa marca dice. Hijo de Dios.